La Concejalía del Mayor ha presentado el nuevo programa Otoño con Mayores... ...para conmemorar el Día Internacional del Mayor el 1 de octubre. El programa propone varias actividades deportivas y socioculturales... ...que arrancarán el próximo miércoles 22 de septiembre... ...para dar la bienvenida al otoño. Desde el área municipal responsable se anima a la participación. Las personas interesadas pueden inscribirse en el Ayuntamiento. Deseamos que todos los mayores se inscriban también... ...con los aforos que tenemos, que en las distintas actividades hay distintos aforos... ...tienen que acudir aquí al Ayuntamiento a inscribirse... ...o por teléfono también se puede inscribir... ...y espero que todos nuestros mayores se apunten a todas las actividades... ...hay para todos, para los que tienen más movilidad y los que tienen menos... ...y espero que estemos siempre con ellos... ...pues lo que pretendemos que estén siempre activos. Este año, con motivo del Día Internacional del Mayor... ...hemos aprovechado también para realizar más actividades antes de este día... ...coincidiendo con el día 22 de septiembre, que es el inicio del otoño... ...empezaremos ese día con un taller de yoga... ...acompañado de meditación de entrada al otoño... ...para mostrar un poco y reflejar esa transición... ...de una época a otra. Además de una clase de yoga y meditación del primer día... ...el jueves 23 los talleres de memoria estarán dedicados al otoño... ...y el viernes 24 habrá una ruta de senderismo... ...al Mirador de Alaminos... ...ya el martes 28 se hará una visita guiada... ...a las cuevas rupestres y un desayuno... ...y el miércoles una excursión al Jardín de la Concepción... ...el viernes pondrá el broche al programa... ...un paseo por Málaga con una invitación del Pimpi... ...y una merienda con actuación musical y homenaje por la tarde... ...en el Centro de Participación Activa. Nosotros lo único que podemos hacer es animar... ...a todos los mayores de nuestra localidad... ...que participen de todas estas actividades... ...porque bueno, el calendario es bastante amplio... ...hay actividades deportivas, culturales, gastronómicas también... ...actividades que yo creo que vienen muy bien... ...para empezar el otoño, para empezar esta nueva etapa... ...ya que venimos de tiempos muy difíciles con el COVID... ...las personas mayores, desde mi punto de vista... ...son las que peor lo han podido pasar con esta pandemia... ...los que peor lo han estado pasando con esta pandemia... ...y lo mejor que puede hacer el Ayuntamiento... ...desde la Concejalía del Mayor y desde el área de deporte... ...es organizar actividades para que salgan de sus casas... ...para que se diviertan, para que se relacionen. ¡Gracias! 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 ...